¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! Fluye, así, así, así como me diste, así como me diste, la dirección para terminar con esta canción. Fluye, 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 fluye. Con fuerza, con fuerza, con fuerza, Espíritu Santo. Más, 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 más. Fluye, 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 fluye. Espíritu Santo toca Espíritu Santo toca Espíritu Santo toca Anelamos la unción Anelamos la unción Anelamos la unción Ahí para un seba, aquí esta noción Esta noción que me hablamos El poder de Dios El poder de Dios sobre nuestras vidas Que empieza a movernos A sacudirnos Y no tenemos control en nuestro cuerpo Ese es el poder de Dios El poder del Espíritu Santo Ahí está, ahí también está Ahí está el poder de Dios Que fluye, que fluye Que restaura Espíritu Santo toca Espíritu Santo toca Espíritu Santo toca Espíritu Santo Espíritu Santo Anelamos la unción Anelamos la unción Anelamos la unción El Espíritu Santo 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 Te estás glorificando Te estás glorificando Y nadie te puede parar Y nadie te puede parar Y nadie te puede parar Y nadie podrá Y nadie podrá Y nadie podrá Fluye 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 Esto no le gusta el diablo Esto no le gusta el diablo Cuando se ve El poder de Dios El poder de Dios En acción En acción En acción Suéltela 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 Y ya va a gozarse Para el Espíritu Santo Espíritu Santo Tócalo Espíritu Santo Tócalo Espíritu Santo Salga Espíritu Santo Libertalo Espíritu Santo Libertalo Espíritu Santo Libertalo Espíritu Santo Hay fuego Hay fuego Que pudre Que pudre todo un yugo Que pudre todo un yugo El chungo, el grano, se rompe, se rompe, ahora, 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 va por la unción, por la unción. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Mira aquí está el juego del Espíritu Santo también. ¿Dicanor dónde está? Hermarito de la ronco. Daniel. Daniel y Edel. Dicanor que se quede allá, si gusta, si está desocupado. Es que el poder del Espíritu Santo sopla con fuego, con poder. Luz. Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Por qué harás a vencer con la verdad. Poder, poder de Dios, poder, poder de Dios, desciéndete lo alto. Padre la evolución, padre la evolución, padre la evolución. Te anhelamos, te adoramos, te glorificamos. Para mí danzamos, 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 danzamos. Amén. 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 La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda verdad. Y hermanitos docentes, los cabos hijos, para el Espíritu Santo de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!